Muerta la luz de mi esperanza, soy como un alfrego en el mar Sé que me pierdo en lontananza, pero no me puedo resignar 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 Muerta la luz de mi esperanza, soy como un alfrego en el mar Sé que me pierdo en lontananza, pero no me puedo resignar 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 No me puedo resignar